Amiga, imagínate que Laura Sofía se quería ser la que la tenía conmigo, pero no se pudo, amiga, porque ella tenía una decoración la cual duró nueve horas, amiga, y le partió el cabello y quedó súper sensibilizado. Esto, el profesional no tiene ni la P. Les puedo conseguir a más de cien personas, las cuales solo al hacerles el test de mecha se les cae totalmente el cabello después de haberse hecho este tipo de procedimientos con esos productos. Entonces, no se dejen engañar más, amores. No sé en qué momento se le ocurrió meterme en estas cosas, pero cuiden su cabello. Lo peor que le puedes hacer a tu cabello es una queratina o un Botox de baja calidad. Esta polémica se origina porque Laura Sofía hace poco se hizo un Botox capilar con EPA Colombia, donde menciona que este trabajo de colorimetría de Steven Audelo le trozó el cabello y lo dañó. Entonces yo mejor, amiga, le quise recomendar el Botox. El Botox lo que hace es hidratar el cabello, recuperarlo. Entonces le estoy lavando el cabello súper bien, amiga. Yo retiro la humedad, amiga. Parto súper bien el cabello para empezar a aplicar el Botox. El Botox hidrata, recupera, sella, hidrata el cabello súper, pero súper brillante, amiga. Para más adelante hacer la queratina. Hay que respetar procedimiento con procedimiento. Por eso te he dicho, amiga, hace cuánto te hice la decoración, el tinte, porque tienes que hidratar mucho el cabello, amiga. Entonces le aplico el Botox en todo el cabello, lo dejo reposar unos 45 minutos, una hora. Lo voy aplicando el fotón, amiga. Este fotoláser penetra súper bien el cabello. La verdad yo no sé hasta dónde es capaz el marketing. Siempre he dicho que para Colombia desinforma muchísimo para sus estrategias publicitarias y generar ventas. No entiendo y a veces pienso que puede mejorar la forma de aplicación y siento que va a veces en retroceso y tu información totalmente falsa. Primero, el Botox capilar no hidrata el cabello, no es un tratamiento de reconstrucción. Incluso los tratamientos que te dicen que son de reconstrucción tampoco reconstruyen la fibra capilar. Solo aportan embellecimiento cosmético, relleno en la fibra que está completamente porosa, maltratada y pues obviamente da un mejor aspecto. Pero no reconstruye. El daño que se hace en el cabello es acumulativo. Si ustedes ven que el cabello se ve mucho más bonito después de un Botox capilar o después de una queratina, es porque se ha sellado completamente la cutícula. Sin embargo, el daño acumulativo siempre queda. Se han hecho infinidades de contenidos y reacciones de Pacolombia diciendo que el producto no debe contactar el cuero cabelludo. Esto porque los químicos del producto pueden producir reacciones, alergias, enrojecimiento, quemaduras químicas, descamación, sobreproducción de las glándulas sebáceas. Y es que no basta con solo emprender y poner en riesgo la salud capilar de los demás. Se necesita trabajar con especialistas en el tema para que no se cometan estos errores. Lo que me parece totalmente fatal es la desinformación. Bueno, quiero aclarar que todo lo que dice esta señora anteriormente en el video es totalmente falso. La misma Laura Sofía, ya que va a decir a continuación lo que realmente pasó con su cabello. Y en ningún momento si lo que menos las lecciones decían cómo están, vengo a aclarar unas cositas. Y es que sí, 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 me coloró mi cabello, pero después de él tuve varios procedimientos químicos. Entonces obviamente mi cabello estaba muy débil como para hacerme una geratina. Pero él no es ningún daño de cabello, al contrario, hace un procedimiento hermoso, su cuerpo profesional. De verdad que me encantó, como que mona. Yo me prendí el caballo todos los días y pues fue con mi familia también porque no me lo supe cuidar. Yo lo que veo en estos dos videos son colaboraciones y publicidad. Es responsabilidad del profesional informar de los cuidados especiales de una decoloración. Steven Acudelo es un estilista profesional que ha capacitado a muchos estilistas a nivel internacional. Acá lo que hay que saber es que todo procedimiento químico genera un daño acumulativo en nuestro cabello. Así sea decoloración, así sea alisado. Lo que sucede es que hay cabellos que se alisan, que después con decoloraciones tienen ciertas reacciones, algunas reacciones exotérmicas, otras quedan totalmente débiles. Y eso depende también del historial químico de los cabellos, no solamente por un alisado. Hay cabellos que no se han aplicado químico nunca, pero lo han planchado muchísimas veces durante muchos años y sucede esto mismo. Tampoco hay que romantizar la decoloración porque la decoloración es uno de los procedimientos que más daño generan en la fibra capilar porque se extraen las propiedades básicas del mismo. Lo que hay que ir es con excelentes profesionales para que te hagan un correcto diagnóstico, un correcto procedimiento. Eso es todo. Este cabello se ve bastante maltratado y después de la decoloración bastante sensibilizado por lo que necesita obviamente tratamiento especial. Pero como ella dijo que no se lo cuidó, pues el cabello se le terminó de dañar y trozar. Ahora viene la EPA y le realiza un botox capilar diciendo que le va a recuperar. Esta chica es una influencer que realiza publicidad a diversas marcas, pero que obviamente no ha tenido un correcto tratamiento o el adecuado sobre su cabello.